Y he visto muchas tiendas abrir, yo estoy cuatro años ahí, y muchas tiendas abrir, bonitas brazas y morir. Morir en nueve meses, en seis meses, o sea, y es por eso, porque esa de que abro mi tienda y voy a esperar que la gente que pase se meta, eso ya no sirve. O sea, eso ya no sirve. Tú le dices a la gente dónde estás y la gente te tiene que ir a buscar. Mira, la tienda más grande del mundo y que no cierra nunca está aquí, no está en un lugar físico. Esta es una tendencia que yo tuve la suerte de ver afuera, o sea, no les digo ni loco, tampoco ni loco me iba a matar a hacer esto. Yo tuve la oportunidad de viajar a San Francisco y vi cómo funcionaban todas las startups que ahorita consumen ustedes. Y de hecho, el startup era una cosa de locos, o sea, hasta ahora no veo una empresa peruana que se parezca allá. O sea, y estamos tratando de que bueno, sea una, ¿no? Pero a los chicos que entran también les cuesta entender, o sea, ¿tú no vas a estar aquí? No, yo no estoy aquí. O sea, ¿no hay nadie atrás mío tirándome con un látigo? No, no hay nadie con un látigo. O sea, ¿yo entro solo a la oficina? Sí, yo entro solo. ¿Y qué? ¿Y de ahí me voy a comer suerte? Sí, me voy a comer suerte. ¿Y cuándo me des? Cuando te sacamos una reunión y nos preocupamos. Así trabajamos nosotros. ¡Suscríbete al canal!